de la tarde, aquí está el Expreso Caracol, y está en Buenaventura, donde la situación del puerto colombiano más importante sobre el Pacífico es contradictoria. Allí se mueven miles de millones de pesos cada día, y la mayoría de sus habitantes viven en absoluta pobreza. Vamos a Buenaventura con Lina Marín, que encontró en este recorrido por el puerto. Lina, ¿qué tal? Mabel, buenas tardes, la saludo desde Buenaventura, un puerto lleno de problemas. Lo que sucede aquí en Buenaventura es de no creer. El Expreso Caracol ha hablado con muchas personas que se han acercado a contarnos sus necesidades, que se han acercado a contarnos sus problemas, y Buenaventura está lleno de pobreza, de desigualdad, pero sobre todo en este momento atraviesa por una ola de violencia. Veamos el siguiente informe donde describimos un poco la situación que se vive aquí, en el principal puerto del país. Desempleo, desigualdad, extorsión, pobreza, bandas criminales y corrupción son algunos de los problemas de los que ha sido testigo el Expreso Caracol en sus recorridos. Pero en Buenaventura, el principal puerto del Pacífico colombiano, encontramos multiplicados todos los males del país, y en el barrio Muroyusti, todo el sufrimiento de Buenaventura. Aquí, en esta pequeña porción de Colombia, el presidente del barrio, Wilmer Valencia, está amenazado de muerte. No tiene agua, alcantarillado, ni trabajo remunerado, y pide inversión social para sus vecinos. Este es uno de los primeros barrios de Buenaventura y uno de los más abandonados. No tenemos una escuela, no tenemos alcantarillado, donde los vecinos se enferman porque el acueducto está tapado. Las calles de este barrio, con casi 100 años de fundado, cuentan la historia de olvido de Buenaventura, la ciudad portuaria de un país rico en agua, que no solo tiene Atlántico, sino Pacífico. Un Pacífico en las peores condiciones. La verdad, de Buenaventura, no te la puedo ocultar. Donde tú miras, acá vivimos gente hermosa, pero tenemos una excrema pobreza que no tiene nombre, la pobreza que vivimos acá. Este año, la cifra de muertes violentas ya va en 50. Las bandas criminales ejercen control en los barrios. Las víctimas del pasado fin de semana fueron tenderos y vendedores de pescado que no alcanzaron a pagar la extorsión. Donde hay gente que hasta mil pesos diarios le piden. Los tenderos tienen que entregar alimentación, tienen que entregar parte de sus productos para poder pagar esa extorsión. En Buenaventura, solo unos pocos privilegiados tienen agua y servicios públicos. ¿Quién vive sin agua? Y no es posible que Buenaventura, el primer puerto de Colombia, que donde entra y salen los ingresos, no es posible que estemos en una situación tan vaupérrima. Este puerto tiene 328 mil habitantes, 80% en la pobreza, 43% en la indigencia, 63% en el desempleo. Cifras que se quedan cortas para describir lo que viven sus habitantes. Yo sueño en este barrio, ver un barrio Muro Yusti que se prepare para un futuro. Ver a unos jóvenes capacitados, unos jóvenes que sean ingenieros, médicos y que tengan una inversión social imparable. Cuando el barrio Muro Yusti tenga vías pavimentadas, viviendas dignas, canchas de fútbol, escuelas para niños y por las llaves corra agua, Buenaventura quizá pueda ser la sede de cumbres y alianzas y Colombia pueda mostrar al mundo que también tiene un océano pacífico. ¿Cuál es la solución para Buenaventura? Es una pregunta muy difícil de responder, pero que se están haciendo todos los habitantes de Buenaventura. Ellos piden una intervención nacional, que el presidente de la república se apersone de la situación porque está visto que ni el gobierno departamental ni el gobierno distrital han logrado sacar a Buenaventura de la crisis en la que está. Esto es lo que proponen también los representantes a la Cámara por el Valle del Cauca y por Buenaventura que buscan una solución para el puerto. Buenaventura es uno de los lugares que ha recibido el impacto negativo más grande por la caída de la pesca. Necesitamos la nueva ley de pesca en Buenaventura para generar empleo y disminuir la violencia. Contribuir a la paz a cada uno de los hogares vallecaucanos, buscando mejores oportunidades, incluyendo a los jóvenes, las madres cabezas de hogar, los adultos mayores. Insertar en el Plan Nacional de Desarrollo recursos para las vías terceras de nuestro departamento y una reforma estructural al sistema de salud en nuestro departamento y que sirva al país. Todas las armas deben ser decomisadas y fundidas. El desarme debe ser total y permanente en todo el Valle del Cauca. La semana pasada, 20 mil personas de Buenaventura marcharon por las principales calles pidiendo un cese, no sólo a la violencia que atraviesa Buenaventura, sino también a la pobreza, al abandono, a la desidia. Esperamos que muy pronto sus voces sean escuchadas. Desde Buenaventura, Lina Marín, Noticias Caracol. Lina Marín, Noticias Caracol a la